bienvenidos a mi canal educativo hoy vamos a hablar de tumores de la piel de lipomas acá vemos un tumor gigante que toma el dorso y la axila y que la paciente por mucho tiempo no lo sacó por la cicatriz que le pudiera quedar un linfoma gigante que abarca todo esto habitualmente se saca con un corte de un extremo a otro vamos a buscar de sacarlo con una mínima incisión bueno acá está el material que sacamos bueno sacamos este tipo más gigante a través de una mínima incisión que no se sutura con anestesia local molesto no duró mucho cuánto 5 minutos 7 7000 este procedimiento entonces que debería de una cicatriz bastante importante así sacan lo pudimos sacar como una mínima incisión con anestesia local ambulatorio está esta cicatriz no es necesario suturarla se da un pequeño puntito interno el paciente continúa inmediatamente con su vida habitual el lipomas sale completo sale en forma completa este tipo no va a residuar y bueno los grandes beneficios que ofrece mi técnica son anestesia local ambulatorio no hay que sacar puntos las cicatrices son mínimas bueno eso es todo i i i i i i i Gracias por ver el video.